Aplausos 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 Se hace presente también esta mañana el cantón Girón. Que bien su participación, sus autoridades, profesores, y sobre todo los señores estudiantes de esta Escuela de Capacitación de Girón. Como sindicato de choferes y escuela de capacitación somos parte de la mancomunidad y como tal somos parte de la Federación de Choferes Profesionales del Ecuador y en consecuencia hemos venido como mancomunidad a sumarnos a la algarabía, a sumarnos a la vivencia, a sumarnos a la alegría que la ciudad de Cuenca está celebrando en el día de su aniversario. A eso obedece la mancomunidad, son los sindicatos los que el día de hoy hemos ofrecido este desfile cultural donde hemos demostrado la riqueza cultural que tiene nuestro país. Se nos ha pedido a unos sindicatos de que participen en las danzas y otros con delegaciones de estudiantes. En este caso a Girón le ha tocado participar con estudiantes y hemos traído una muy buena delegación de la cual nosotros nos sentimos gratos y agradecemos la participación de los señores estudiantes.